Bueno, fíjense que tener un médico de confianza es realmente muy importante y más aún si se trata, aparte de para nosotros, para nuestros niños, ¿no? Un pediatra. Hay algunos que tienen, bueno, sus especialidades, ¿no? Otros que tienen una capacitación especial para dicha cosa, para cosas específicas o mucha disposición. Hay algunos, me ha tocado escuchar cuando dicen, no, pues yo voy con él porque es buenísimo, el problema es que nunca está. Y entonces, ¿te sirve o no te sirve? Ay, para platicar acerca de esto, para saber cuál es el pediatra indicado para nuestro hijo, está con nosotros el doctor Jair Garfias. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Dani, muchas gracias por la invitación. Como siempre, yo contenta de que estés por acá. Igualmente, siempre por estar acá. Oye, pues entonces, ¿cómo sabemos cuándo y cuál es el adecuado y cuál no, no? Aparte, imagínate, peor aún cuando es tu primer hijo, que no sabes ni qué le está pasando, ¿no? Sí, exacto. Hablando de pediatra, eso es un punto bien importante, ¿no? Porque a lo mejor lo que le puede servir al niño no necesariamente le funciona a los papás, ¿no? Como pediatra siempre nos toca que el papá está estresado, la mamá, y depende mucho el carácter o el temperamento de cada uno, ¿no? Entonces, es bien importante. Obviamente, lo primero que uno tiene que buscar en ese sentido es que sea preparado, ¿no? Claro. En medicina tenemos algo que se llama consejo, el consejo de tu especialidad, que eso de manera importante te hace saber que el pediatra o la persona con la que estás acudiendo es una persona que está actualizada en el conocimiento médico. Ok. Y como tú decías, justamente ahorita antes de entrar, en las especialidades o en las pediatras que tienen subespecialidades, hay un consejo de esa especialidad. Entonces, ya son dos consejos que con determinada frecuencia tiene uno que estarse actualizando, ¿no? Ok. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa con esto que yo decía y lo he escuchado mucho, no? A veces está súper preparado el pediatra, tan preparado que se la pasa en congresos, dando cursos, en no sé qué, conferencia. Y nunca está en la consulta. Es que sí, realmente sí he escuchado esos casos y me dicen, es que es buenísimo, mi pediatra es buenísimo, de verdad, le tengo toda la confianza y eso es muy importante. Pero el problema es que nunca está. Entonces, yo no sé si una urgencia me va a poder apoyar o no, o si se vale tener dos. Claro. Hablando de la preparación, bueno, ese es el punto, ¿no? Y la otra es la disponibilidad justo. Porque puede ser el mejor de todo el mundo, pero si nunca te contestas, si nunca está cuando lo necesitas, si no te resuelve la urgencia, pues evidentemente no es el ideal, ¿no? Entonces, a muchas de las ocasiones eso es lo que tienes que tocar tú en tu primer consulta. ¿Cuándo está disponible? ¿Hasta qué punto es disponible? Porque hay pediatras o hay médicos, urgenciólogos o incluso neurólogos que te dicen, yo atiendo de lunes a viernes, pero sábados y domingos no. No contesto llamadas, no contesto mensajes, entonces evidentemente es un punto importante que tienes que tocar con el médico, ¿no? El mejor pediatra es el que tú te sientes confianza y el que te contesta. El que te contesta. Porque a lo mejor... O se vendría a tener dos o no es muy recomendable. Pues bueno, a lo mejor si tienes el mejor, el top acá, pero no te contesta, pues... Bueno, puedes presumir que vas con él, ¿no? Pero también ve por atrás con el que te contesta, que te resuelva la urgencia, porque si no... Sí, bueno, me refiero a que si hay ocasiones en que te dicen, pues voy a estar de viaje, voy a estar de viaje, y tú dices, no, pues tengo acá mi otra opción, ¿no? Ahora, tocaste ahorita otro punto que también es muy importante, es la confianza que sientes tú. ¿Verdad? Porque como mamá, o bueno, como papás, de repente, pues te pueden decir misa de que fulano es el bueno, y es que es utano, y curó a todos mis hijos, han ido con él, y ya sabes las recomendaciones familiares de amigos y todo, y tú dices, sí, pero a mí me dio confianza por alguna razón este otro. Exacto. El primer contacto, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata a ti como papá y cómo trata a mi bebé, no? Eso es bien importante como verlo. Y, evidentemente, que el conocimiento sea el adecuado y que te genere confianza, ¿no? Que te resuelva tus dudas, que te la resuelva y te la resuelva de la mejor manera, y que te resuelva de la manera como tú lo estás esperando, ¿no? Porque a lo mejor la urgencia para ti es porque tiene tos, y evidentemente al pedir atraso no es una verdadera urgencia, ¿no? Pero bueno, yo como papá siento que esa es mi urgencia y me la tienes que resolver, entonces eso es bien importante. Exacto. Es lo que también, lo que tiene que ver con esa, pues, disposición, ¿no? Claro, claro. Y tú dices, ¿qué para mí es importante, doctor? Señora, tranquila, y dices, no pasa nada, ¿no? Y hay a quien le gusta, hay a quien esa manera de ser también le funciona, que como que la normalizan la situación, ¿no? Pues lo que pasa es que te pone una realidad, ¿no? A lo mejor para ti la urgencia es la tos o la fiebre, y el trabajo del pediatra a lo mejor no es quitarte la tos en ese momento, pero sí decirte, oye, tranquila, pues le vamos a dar esto, y puede pasar determinado tiempo y se va a mejorar, ¿no? Y tampoco porque sea el mejor o que esté en el top mundial o en el top en donde sea, significa que te va a funcionar a ti, ¿no? Ahora, ya ahí los pediatras tienen cada, muchos, algunos son generales y otros tienen diferentes especialidades, pero cuando tú acabas de tener a tu bebé, pues no sabes con cuál, o sea, tu bebé en teoría, pues no tiene nada en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vas tú definiendo o el mismo doctor te va guiando? Te va diciendo, mira, ahora ve con este que es especialista en él. Eso es importante, siempre tener como una cabeza, ¿no? El pediatra es como el médico familiar que anteriormente manejaban mucho, ¿no? Es como el que tú vas y si te duele la garganta o si te duele la cabeza o si te duele la panza, él te puede orientar mucho hacia las diferentes subespecialidades, ¿no? Entonces, entre la medicina, conforme la medicina ha progresado a cabeza hay más especialidades. Entonces, hay el del corazón y hay el de la piel y hay el de las alergias y hay el de los pulmones y hay el de la cabeza. Entonces, es bien importante que ese pediatra, que sea como tu cabeza, a lo mejor, como tú dices, tener dos, el que me oriente para todo lo que tenga que hacer y el que si tengo alguna cosita como muy delicada, sepa que me tiene que canalizar con otra persona. Ahora, cuando nacen apenas dos bebés hay un pediatra especialista en bebés recién nacidos. ¿Y hasta qué tiempo es pertinente seguir yendo con el especialista en recién nacidos? ¿Luego se quedan ahí? Lo que pasa es que son pediatras también. Lo que pasa es que hacen pediatría y luego hacen una especialidad en neonatología. Y neonatología quiere decir que el médico tiene el primer contacto al momento de nacer, que tiene como la mayor preparación. La verdad es que tampoco está descrito cuánto tiempo tienes que ir con el neonatólogo y después pasarte al pediatra. Pero, si es pediatra y si está actualizado y te genera confianza, pues quédate con él porque le andas buscando. No pasa nada específicamente. O sea, puedes continuar con él y ya, en caso de que tuviera algo específico, ese mismo pediatra te puede decir, ¿sabes qué? Ahora sí te toca ir con este otro especialista por la situación específica que tiene tu hijo. Claro, pues así es. Muy bien. Muy bien. Yo voy tomando nota, todavía no tengo ni hijos, pero yo de todas maneras voy checando. Bueno, pero ya estarás preparadísima para cuando lo tengas. Es que, ¿sabes qué? Este tipo de cosas no lo vivo en experiencia personal, pero sí, mucha gente, muchas amistades, mucha gente que conozco, mis hermanas o algo así, tienen bebés. Y son dudas que parecieran cosas muy comunes y corrientes, pero que yo veo el estrés de cuando una mamá apenas está teniendo su primer hijo y dice, no, o sea, todo cuenta, todo es importante. Después es tema de todos los días, tus hijos van a ser tema de todos los días. De todos los días. Es bien importante que desde chiquitos estén sanos. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Jair. Qué gusto tenerte aquí como siempre. Muchas gracias, igualmente es un gusto. El hashtag del día de hoy es brillo con luz propia. ¿Cuándo? Cuando estoy con mi familia. Ah, eso es divino. Eso es increíble. Muy bien, ustedes también pueden seguir mandándonos sus respuestas cuando brillan con luz propia, cuando sienten ese destello interior. Y vamos a . No me voy a mirar. No.